¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de Sky Ranked chicos! El día de hoy estamos acá probando el pack de texturas tan pedido en el canal chicos. Es uno de los packs de texturas que más me ha pedido la gente en el canal. Siempre que ven que juego con este pack de texturas me lo están pide y pide. Y yo les contesto que no lo tengo. ¡Uy ay que tonto tire las cosas esas! Yo les contesto chicos que no puedo pasárselos porque no recuerdo cuál es el pack de texturas. Hay personas que se enojan incluso de que no se los paso. Piensan que soy envidioso, piensan que no sé chicos. Pero no me acuerdo cuando estoy contestando comentarios no estoy con Minecraft abierto. Así que no se enojen si no les paso el pack de texturas chicos. La verdad es que ni yo sé cuál sea. ¿Cuál es? Lul. Ese hombre lo sacamos volando mucho. A ver. Uy. Sí, presentía que alguien venía. Ahí estamos. Ahí estamos. Y a ver. No sé qué podemos hacer chicos aquí. En estas situaciones. Creo que campear. Campear es lo mejor. Lo más nutritivo. A ver. Uy. 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 Ahí estamos chicos. Todavía falta la otra persona. Ahí lo estamos jugando súper bien chicos. No sé. Creo que parece que Quisillo practicó antes de jugar. A ver este hombre. A ver, vamos a ver qué hace chicos. Vamos a parárnoles enfrente. Vamos a ver qué hace. O sea, no saben ni qué están jugando. Uy. Ahí como que se me trabó el mouse. Y. GG chicos. O sea. Lo estaba dejando casi casi que me ganara. Ok chicos. Entonces el pack de texturas va a estar en la descripción. Espero que lo usen. Espero que me digan cómo va a estar. Como. Si les gustan. Y cosas así. Otra cosa que quiero hablar en este tema. En este video. Es sobre la apertura de nuevo de Fritcraft. Ya va a abrir de nuevo chicos. Para las personas que estaban al pendiente. Y que me estaban dice y dice. Que cuándo va a abrir. Lo que pasa es que tuvimos que hacer cosas. Configuramos. Y creo. Creemos. Que el HSF ya está 100% configurado chicos. Así es que las personas que quieran entrar a jugar HSF en mi servidor. Pues están completamente invitadas. La descripción y todo eso va a estar. La descripción de mi servidor. Y todo eso va a estar en mi descripción de mi video. Así es que bueno. Las personas que quieran pasarse y jugar. Y ver qué tal está el servidor. Pues pasen. Aunque no sé si mañana ya vaya a estar abierto. Bueno. Como lo estoy grabando un día. El día lunes. Pues se supone que. Tendría que estar el día lunes. Y esto ya. ¿Ya terminó? LOL. A ver chicos. No sé si me expliqué bien. Pero lo que yo digo es. No sé si vaya a estar el servidor. Para el día lunes. O sea. El día de hoy es domingo. Estoy grabando esto en domingo. Pero ya es muy tarde. Y ya me voy a ir a dormir. Después de grabar esto. Y son como las 5 de la mañana. Y la verdad es que ya tengo mucho sueño. Y no sé qué hacer chicos. A lo mejor le adelanto un poquito la edición. No sé chicos. No sé. Pero espero que lo tengan para el lunes. Ya tiene muchas semanas que no traigo el lunes. El video de Sky Ranked. El buen video de Sky Ranked. Que muchas personas ya me dicen que por qué no lo traigo el lunes. Y es porque. Como les digo. Hay veces en las que no puedo. Porque. Uy. No tengo tiempo de grabar y así. Y a ver. Se me activó el anti-cheat. No sé qué pasa. Ah. Otra cosa chicos. Que les quiero decir. Es que preguntas y respuestas lo voy a hacer. En esta semana. No sé. Así es que no se desesperen. No iba a ser. No lo iba a ser un día después de que hiciera las preguntas. Ni nada de eso. Así es que bueno. Las personas que quieran su. Eh. Eh. ¿Cómo llegó tan rápido esta persona? Las preguntas que. Las personas que ya quieren que conteste sus preguntas. Solo dígame. Eh. Es que. Esa persona no sé si tenga cheats. O algo así. Eh. Creo que sí. Y bueno. Pues si quieren que conteste sus preguntas. Eh. Lo único que tienen que hacer es contestarme. Eh. O comentarme. El video anterior. Ah. Dejen su pregunta. Quiero que dejen preguntas ingeniosas. Todavía no. Escojo las que vaya a ser en el preguntas y respuestas. Así es que todavía tienen tiempo de. Publicar su. Pregunta. Me llegaron. Más de 500 preguntas. Así es que es. Súper. Súper difícil escoger entre tantas. Así es que voy a ver cuáles son de las más votadas. Voy a tratar de leer todas. Así. Este. Las personas no se enojan. De que no leí sus preguntas. Pero hay preguntas muy 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 tontas. Como cuántos dos más dos. Y cosas así. Así es que esas. Obviamente. Y claramente. No las voy a responder. Eh. La típica pregunta de hotel. Y. Cosas así. Que obviamente. No voy a contestar trivago. Y pues bueno. Muchas preguntas así. Eh. Tocaron en el video. Así es que. Bueno. Tengo que aguantarme. Eh. Hay. En serio. Preguntas. Que. No tienen nada que ver con el canal. Y las hacen. Obviamente. Aprovechan la ocasión. De que les pide una pregunta. Y empiecen a hacer sus preguntas tontas. Pero bueno. Vamos a ver. Qué preguntas voy a agarrar. No voy a agarrar. Obviamente. Ninguna tonta. Porque quiero hacerlo un poco más serio. Quiero hacer unas. Respuestas serias. Con preguntas que en verdad quieran saber sobre mí. Voy a escoger las que no me han pedido también. Porque. Bueno. No me han preguntado. Porque ya hice un video de preguntas y respuestas. En el cual contesté algunas preguntas de ustedes. Obviamente. Y. Pues me di cuenta de que. Hay muchas preguntas. Que. Formulan muy buenas. Y. Si me gusta. Me gusta que formulen esas preguntas. Eh. Me confundí por el antichit. Ahí está. Este vino a clignopiar. Ahí está. Pobre hombre. A ver. Ahí estamos. Y. GG. A ver. ¿En dónde está la otra persona? Ahí viene la otra persona subiendo. Ahí estamos. Ahí estamos. No lo puedo creer chicos. O sea. ¿Cuántas clignopiadas me han llegado? Y ninguna. Creo que. Últimamente chicos. En todos los videos les quiero dar las gracias. Porque en verdad me gusta que. El apoyo que está teniendo el canal. Estamos subiendo más de 100 suscriptores al día. Si se dan cuenta son 100. O sea. Imagínense. Hace un mes subíamos como. 40. Y. 50 por mucho. Y. Ahora estamos subiendo más de 100. 120. 130. 130. O. De hecho. Un día hubo que subimos 206 suscriptores. La verdad es que muchas gracias. No sé que les está gustando chicos. Voy a traer más videos de los que ustedes quieran. Pero. Díganme que es lo que les gusta en el canal. Y. Uy. 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 Creo que lo que no les gusta son los fails. No lo puedo creer. Y pues bueno. Como son las 5 de la mañana. Pues no puedo hablar muy fuerte. Por eso estoy hablando un poco querido. Así es que bueno. No voy a poder gritar tampoco. Eh. El video de las preguntas y respuestas. Quiero hacerlo un poco más dinámico. Un poco diferente. Distinto a los demás que he visto. Eh. O. O al menos. Distinto a los que yo he traído al canal. A los videos que he traído al canal. Eh. Voy a enseñar la cara obviamente. Y para que sea un poquito más. Más dinámico. O un poquito mejor. No sé. Uy. Este hombre pegó muy bien. Ahí estamos. No. No puedo creerlo chicos. Según yo le di más hits. Y terminó matándome. Y como les estaba diciendo. Muchas gracias por las personas que apoyan el canal. Día con día. Que están en comentario. Dejando su buen comentario. Y pues bueno. Eh. La verdad es que se agradece mucho a esas personas. Y. Pues vamos a ponerle las pilas aquí en la partida. A ver. Vamos a arrojarnos esto. A poner esto. Y a tirar esta basura. Que no me sirve para nada. A ver. Ok. Ponemos esto aquí. Y. A ver. Vamos a intentar tirar esto hombre. Eh. Eh. A ver. Que no huya. Pensé que me iba a comer su lava. En serio. Eh. Creo que ya nada más quedamos esta persona y yo. Así es que no sé si tenga todas las de perder. Eh. A ver. ¿Estamos? Sí. Ok. Vamos a tirarnos esto. A comer esto. Y creo que ya le podemos dar más batalla. Eh. Hmm. A ver. Que venga. Que venga la persona esta. Ahí estamos. Se ve que es jugador de potpovp porque se tiró la velocidad. Se ve que le gusta la velocidad. Y no sé que vaya a hacer. Ahí estamos. Y. GG chicos. Pues bueno. Fue una partida intensa. Partidas súper intensas. Y. Pues GG. Bueno chicos. Pues la finalidad de este video fue. Traerles el pack de texturas que tanto me estaban pidiendo. Así es que bueno. Espero que se lo descarguen. Eh. Muchas personas cuando digo. Bueno. Esto lo voy a repetir porque ya lo había dicho en un video. Que muchas personas que me dicen. Que pase el. Texture pack. Siendo que en el video. Eh. Muestro un pack. Y obviamente voy a dejar el texture pack. En la descripción del video. Y aún así me siguen preguntando. Que. Si voy a mandar el texture pack. No chicos. El texture pack. Está en la descripción. Ahorita está en la descripción. Así es que vayan a la descripción. Pruébenlo. Y díganme que tal está. La verdad es que muchas personas me lo estaban pidiendo. Y ya sé. Por qué. Porque la verdad está súper bueno. O sea. Tan solo vean el cielo como está. Está súper bueno. Y pues bueno chicos. Pasemos. Por los saludos. Ok chicos. Revisando mi Twitter. Me di cuenta de algo. Algo muy tonto. No publiqué el video. De la semana pasada en Twitter. Por lo tanto no hay saludos en esta semana. Pero bueno. Si quieres ser saludado. Para la siguiente semana. Lo único que tienes que hacer es. Darle retweet. A este video. Y así será saludado. En la próxima semana. Así es que ya sabes. Y también si quieres seguirme en Twitter. Para ser. 6. 6. Seguidores. En Twitter. Así es que bueno. Muchas gracias por haber visto este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye.